El Economista Televisión Las compañías telefónicas europeas tendrán prohibido cobrar tarifas de roaming a partir del 15 de junio de 2017, de acuerdo con una propuesta de ley que presentó la Comisión Europea. El texto prevé que los consumidores europeos no estarán sometidos a un límite de días al usar sus teléfonos móviles en un país europeo diferente al de origen de la compañía contratada. No obstante, las compañías podrán controlar si el uso de un teléfono es superior en el extranjero en comparación con el país de residencia. El objetivo es evitar que los consumidores contraten los servicios de operadores en países con menores costos para utilizarlos en el país donde residen. Cuyos precios del mercado son más elevados. De constatar abuso en un caso específico, una compañía podrá cobrar tarifas de itinerancia de 4 centavos de euro por minuto en las llamadas, de 1 centavo por SMS y de 0.85 centavos por megabyte en la transferencia de datos. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión.